El año pasado las exportaciones costarricenses alcanzaron el nivel más alto de su historia con un incremento de más de un 12%. Este rendimiento fue posible en gran parte gracias al trabajo de 4,212 empresas en el país que hoy por hoy están exportando 4,307 productos a 145 destinos en todo el mundo. Precisamente la ministra de Comercio Exterior, Anabel González, participó en la graduación del programa Pymesporta, que graduó a más de 110 empresarios. Muy contenta de estar aquí en la clausura de varios programas de Procomer, creando exportadores, el programa de inmersión al mercado chino y el programa aeroespacial. Todos los participantes en estos cursos, 110 empresas costarricenses, están aprendiendo cómo exportar, cómo ingresar a nuevos mercados. Esto es algo muy valioso porque muestra que como país estamos en capacidad de continuar generando nuevos exportadores que vienen a alimentar la base exportadora nacional. El año pasado, 2,473 empresas costarricenses salieron a vender sus productos al mercado. El día de hoy tenemos 110 nuevos graduados que esperamos puedan estarlas siguiendo muy exitosamente. A todos aquellos que están interesados y que alguna vez han pensado en querer exportar, me permito invitarlos a que se acerquen a Procomer y, como decimos aquí, atrevas a exportar. Tanto el Ministerio de Comercio Exterior como la promotora de Comercio Exterior puso a disposición de los empresarios la plataforma de servicios existentes para las micros, pequeñas y medianas empresas. Gracias. 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 Gracias.